Gracias Josué, muy buenos días, 7 con 31 minutos de la mañana, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Feliz arranque de semana, una semana bien interesante, ya se lo habíamos adelantado, que bueno, al menos durante este lunes, próximo martes, tendríamos altas temperaturas, un contraste evidente en los valores, seguimos con muchos cambios en las condiciones y en las temperaturas y Team Calor, su momento ha llegado para los que extrañaban temperaturas por encima de los 30 grados hoy y mañana, pues a disfrutarlo, tendremos un ambiente caluroso, valores altos para esta época del año, bueno ya saben, febrero loco, marzo otro poco, no hay que confiarnos, hay que estar pendiente de la información meteorológica, poco a poco se han ido fortaleciendo las altas presiones en la mayor parte del territorio nacional, esa tendencia no solo es para el noreste, también hacia el centro, el occidente, el sur, con un aumento evidente en los valores máximos, en algunos sectores todavía con ambiente muy frío, por ejemplo en el centro, temperaturas de un solo dígito, pero para esta tarde se esperan 27, 28 grados como máxima, insisto, un contraste en las temperaturas que también es válido esto para Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, en esa mañana el ambiente es fresco, incluso agradable, pero para esta tarde esperamos 33 a 34 grados como máxima, el cielo parcialmente soleado, el ambiente brumoso, caluroso, la lluvia descartadísima, parece arranque de semana también por la noche con 24 grados, ambiente templado y una jornada como si fuera primavera, el día de mañana no será la excepción, mínima de 18, máxima de 34 grados, el cielo soleado, el ambiente caluroso por supuesto y durante el próximo miércoles parcialmente soleado, mínima de 18, máxima de 32, al menos de aquí hasta el miércoles, a tomar en cuenta el incremento en las temperaturas máximas, el jueves va a llegar un frente frío, mínima de 15, máxima de 23 grados, empieza a bajar la temperatura, tendremos viento del norte, el cielo medio nublado y la probabilidad de precipitación hasta el momento, solamente en un 20%, lo invito a estar más que el pendiente de la información meteorológica, porque esto puede variar, todavía faltan muchas jornadas, es una semana muy inestable y podemos ajustar el pronóstico durante estos próximos días, así que no hay que confiarnos, por lo pronto también a tomar en cuenta que va a empezar a bajar la temperatura también durante el viernes, mínima de 9 y máxima de 14 grados, el invierno no se ha ido, el cielo nublado, precipitaciones ocasionales, el viento del norte, nubosidad más densa también para el próximo sábado, mayormente nublado, mínima de 6, máxima de 16 grados y la probabilidad de precipitación ya empieza a disminuir hasta un 20%, hoy en el estado, soleado o parcialmente soleado, en su mayor parte con altos valores para China, Cadereyta, Santiago, Montemorelos, 32 a 33 grados como máxima con este ambiente caluroso y despido esta sección recordándoles lo importante que es ahorrar agua, hoy más que nunca hay que cuidarlo, hay que seguir con esas medidas, bueno los niveles en las presas, el 20 de febrero, la última jornada donde se hizo pues esta investigación, que tenemos este reporte, muy importante mencionar la boca, 19.4%, Cierro Prieto, 9.1% apenas, y el cuchillo 53.2%, así los niveles actuales y bueno hay que seguir con esa precaución y por supuesto con esa conciencia, hasta aquí el reporte, continuamos con más, buenos días.